Ay, eso, ahorita vengo hoy, es que tengo que atender a todas las ovejitas, a las de allá, a las de allá y a las de acá Para que no solo me miren la calva Miren hermanos, esa es una torta cocida Esa es una torta cocida en piedras calientes, en fuego, pero es un pan Pero Jesús dijo que Él era el pan Jesús estaba diciendo desde este versículo Jesús estaba diciendo que Él iba a participar de un holocausto Que Él iba a tener que descender al infierno Y por eso esta torta era una torta de piedras que se había hecho en piedras calientes Y eso es lo que tú te vas a comer hoy El holocausto del Señor El sacrificio cuando Él pagó la muerte segunda por ti Y el Señor lo levantó por medio del Espíritu Santo Y está sentado en la diestra del Padre, ¿verdad? ¡Ale un aplauso al rey! Quiero hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes han oído la doctrina del holocausto? Levante la mano Denle en alto por favor Como dicen en mi pueblo Mejor lo voy a hacer al revés ¿Cuántos no han oído la doctrina del holocausto? Levante la mano El 95% Pero si la estamos dando en disipulados o no La estamos dando en disipulados Escuela dominical Escuela doctrina Mire, tenemos una escuela doctrina que Opera entre semana Vaya, porque esto es muy importante Yo no me voy a detener en eso Porque precisamente se los enseñé a todos los hermanos Para que ellos se lo enseñen a usted Pero se lo voy a decir así rapidísimo El sacrificio de Cristo No fue solamente en la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Él sufrió y lo horadaron Lo hirieron Lo escupieron Se mofaron Se mofaron de él y todo Pero cuando Jesús Murió ahí en la cruz del Calvario Y lo metieron a la tumba Se lo va a poner de esta manera Inmediatamente No al tercer día Inmediatamente se levantó Fíjense lo que estoy diciendo No al tercer día Inmediatamente Y después de haberse levantado Bajó al infierno Cuando bajó al infierno Fue consumido por el infierno Y al tercer día El Padre le resucitó Dentro del infierno Del lago de fuego O sea que el sacrificio de Cristo Yo no sé si cometo Una locura Al decírselo así tan superficial Porque pueden salir hablando cosas Que no son Pero Lo hemos enseñado por 15 años Primera de Pedro Dice que Jesús Descendió a los infiernos Job dice Yo sé que mi Redentor vive Y se levantará De medio de las cenizas Entonces Es importante Que usted conozca Que cuando está comiendo El pan Se está comiendo El sacrificio Completo No a medias La gente Tocada en su corazón Por una cosa Que se vio Que fue tremenda Pero si llegáramos A conocer Lo que el Señor hizo En el infierno Hermano Nuestra vida cambiaría Solo déjeme decirle esto Así rapidito Y yo rapidito Rapidito Yo creo que así Se va a llamar este mensaje Pero mire Mi vida cambió Cuando conocí a Cristo Luego mi vida cambió Otra vez Cuando fui lleno Del Espíritu Santo Y empecé a hablar En lenguas Luego mi vida Volvió a cambiar Cuando empecé Cuando empecé a enseñar La palabra de Dios Porque mi mente Se empezó a limpiar Y empecé A aprender Para poder enseñar Porque la mejor manera De enseñar Es De aprender Perdón Es enseñando Luego mi vida Volvió a cambiar Cuando conocí El poder De la adoración Luego mi vida Volvió a cambiar Cuando conocí La doctrina Del holocausto Pero me cambió Porque lo primero Que yo dije Fue cómo es posible Que Dios Haya permitido Que su hijo Fuera hasta el infierno Mismo Por mi hermano Esto va más allá De nuestro entendimiento Disculpe Yo no sé Si usted lo mira De esa manera Y Que Por eso Había un himno Que estábamos cantando No sé quién estaba cantando Si Hucho era el que lo estaba cantando Al principio del culto Casi De adoración No te acuerdas Que cantaste Ah o sí Que decías Que Que queríamos amarlo Como él Nos amaba ¿Ah? Canta Cuánto daría Por amarte Como me amas A mí Tu amor Me quebranta Al ver Que eres así Cuánto daría Por amarte Como me amas A mí Sabe Me conmueve Me conmueve Ese himno ¿Sabe por qué Me conmueve? Porque Él bajó al infierno Por nosotros Y a veces Nosotros Ni siquiera Queremos llegar Al culto Yo conozco gente Que Que se escuda Y dice ¿Y dónde está En la Biblia Que hay que llegar El día domingo Al culto? Digo Pero 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 ¿Cómo ¿Cómo así? ¿Cómo se atreve? Él bajó al infierno Tiene una cita Con usted En la casa Y a usted Se le ocurre Si al cine No puede ser Perdóneme Pero ese no es El concepto Que yo tengo Y a mí Eso me impacta Él bajó al infierno Y yo no voy a ir A la A la cita Con él Pero Pero Y no Bajó al infierno Por él Mismo Sino que Bajó por mi Culpa Y por la Suya También Yo no quiero ser Un religioso